Y con este mapa hemos conseguido 7 niveles, que cosa tan loca. Hey que tal, mi nombre es War Santiago y yo les traigo un video para subir de nivel. No se olviden de utilizar el código de creador War Santiago en la tienda de Fortnite, se me ha ayudado un montón, ahora si, vamos al video. Pondremos este código de aquí. Una vez aquí vamos a esperar de 10 a 20 minutos, si quieren conseguir más XP deben esperar más tiempo. Una vez ya pase el tiempo lo que vamos a hacer es irnos acá donde dice FK y presionamos esto. Nos va a empezar a dar XP, FK como pueden ver. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos por aquí donde dice LUT, agarramos el LUT, vamos a agarrar esta que extraño mucho esta arma. Dale like si extrañas esta arma de este refleja de martillo porque yo sí. Agarramos este jetpack y agarramos esto de aquí. Ok, nos vamos a ir por acá. Y una vez aquí, mis panas, vamos a disparar esto y nos vamos a ir detrás donde está esta casa. Ok, entonces pueden construir simplemente con el jetpack van volando, pero más rápido es así. El jetpack va a ayudar pues para ponernos en lugares un poco más difíciles, por eso lo escogimos. Ok, entonces bueno ya estamos aquí, seguimos, ahí. Vamos por acá atrás, miren. Ok, por esta parte de aquí. Y ahora lo que hacemos es bajar a esto de aquí donde están estas escaleras de madera. Ok, y aquí construimos una rampa así, un piso y luego cuatro rampas a la derecha. Dos, tres y cuatro. Y aquí vamos a encontrar un botón, miren. Presionamos esto y nos va a traer este lugar. Lo único que tenemos que hacer es interactuar con este muñequito. Presionamos. Y ojito. Conseguimos de XP, miren esta locura. ¡Hola, bestia! ¡Dios santo! ¿Qué es esto? Miren cuánto hicimos de XP. ¡Qué locura! Hicimos como 300 mil me parece. ¡Qué completa locura! ¡Dios santo! Ahora vamos a volver, pero donde dice Fight. Ok, vamos acá. Y nos vamos a ir acá, donde está esto de abrir en 20 minutos, donde está este muñequito, va. Miren más o menos dónde estamos. Construimos así. Y aquí construimos para la derecha, de esta manera. Que esté así, ¿ok? Construimos siete rampas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete rampas. Aquí encontraremos un botón. Lo presionamos y nos va a dar un poco más de XP. Miren. Ahí está. Seguimos haciendo más. Y ahora lo que haremos nuevamente es volver por aquí. Miren cuánto ya hemos conseguido de XP con ese botón, aunque no nos da tanto de una. Miren, poco a poco nos está dando mucho XP. Entonces, miren. Nos vamos a subir aquí donde dice 30 minutos, donde está este arbusto. Si ven, esto fue el último que construimos. Va a ser la dirección de eso, ¿ok? Entonces, vamos aquí. Construimos una rampa para que vean. Y bueno, construimos cinco rampas. Dos, tres, cuatro, cinco. Un piso y luego otras cinco rampas a la derecha. Dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ok? Y aquí nos ponemos y bailamos. Nos va a dar más de XP. Miren esto. Seguimos haciendo más. Miren esta locura. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es irnos por aquí. ¿Ok? Nos vamos por acá, donde están estas casas detrás de los 30 minutos. Vamos por acá. Y ahora nos vamos a la izquierda. Miren. Parece que eran estas casas, ¿sí? En estas de aquí. Vamos a poner un piso. Y aquí vamos a encontrar un botón, miren. Y aquí estamos para matar a un zombie. Nos va a dar XP un poquito. Y vamos a matar a este zombie. ¿Ok? Con esto conseguimos más XP. Y nos vamos a ir acá. Detrás de estos, pues, de las armas y todo eso. Vamos por aquí. Por acá a la derecha. Me parece que es aquí. Sí, donde está este letrero de café. Nos vamos a subir. Así, encima de esto. Y vemos para arriba. Ya encontramos otro botón que lo presionamos y nos va a dar más XP. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a esa parte de hielo que está al fondo. ¿Ok? Nos vamos acá. Esto fue por donde construimos al principio. Miren. Vamos casi al mismo lugar, pero más adelante. Nos vamos acá a la izquierda. Construimos así. Construimos así de esta manera y vemos para arriba. Y aquí hay otro botón. Lo presionamos. Y conseguimos más XP. ¿Ok? Y ahora por último lo que vamos a hacer es agarrar las monedas que estaban encerradas en estos lugares. ¿Ok? Entonces vamos a este primero de 20 minutos. Vamos aquí así. Miren. Agarramos esta. Nos da XP. ¿Ok? Y luego nos vamos acá donde dice 30 minutos. Y aquí conseguimos la última cantidad de XP. Miren. Ahí está. Y una vez hecho esto, panas, yo les recomiendo reiniciar el mapa y volverlo a cero, sino pasar al siguiente mapa. Y con este mapa hemos conseguido 7 niveles. ¿Qué cosa tan loca? Pondremos este código de aquí. Una vez estamos aquí, vamos a esperar de 10 a 20 minutos. Ya saben, si quieren más XP deben esperar más tiempo. Una vez ya pase el tiempo, lo que vamos a hacer es agarrar este grappler. ¿Ok? Nos vamos acá. Y nos vamos al lado de esto de cambiar de skins a la esquina. Nos vamos acá, miren. Entonces, una vez estamos aquí, construimos a la derecha 5 rampas. 2, 3, 4, 5. Y ponemos 5 pisos hacia adelante. 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos a encontrar un botón. Miren. Presionamos este botón. Ok. Miren. Esto es para regresar. Pero lo que vamos a hacer nosotros es irnos. ¿Dónde está? Para acá, miren. Nos vamos para acá abajo. Y lo que hacemos simplemente es saltar. Miren. Abrimos esto. Y nos vamos. Creo que es para acá. O no es para acá. Al fondo, miren. ¿Se ven? Si no alcanzan a llegar, no pasa nada. Utilicen el grappler. De esta manera, miren. De manera insana. Ustedes ya saben. Y nos vamos acá. A este generador que está aquí. ¿Ok? Nos vamos acá. Y encontraremos un botón. Presionamos este botón. Y con esto conseguimos XP. Miren. Miren esta belleza. Seguimos haciendo más. Seguimos haciendo más. Miren qué bonito. Subimos ya de nivel. Seguimos haciendo un poco más, creo. Ahí está. Miren cuánto vamos haciendo. Y nuevamente nos volvemos a ese lugar. Muy fácil, verán. Y una vez acá, volvemos para acá abajo. Pero esta vez nos vamos a ir. Verán. Nos vamos a ir por acá. En este edificio que es circular. ¿Ok? Y nos vamos a ir a esta puerta que está aquí. Solo tienen que esperar a bajar. Así como yo. Y aquí interactuamos con este botón. Y una vez hecho esto, conseguimos más XP. ¿Ok? Miren qué bonito. Vean, vean qué belleza. Y una vez hecho todo eso, pueden reiniciar el mapa y volverlo a hacer. Uf, subimos otro nivel con este botón. Qué completa locura. Aunque no se ve acumulable, de verdad que se hace mucho, pero mucho XP. Y eso es lo importante. Y una vez ya ven que no les da nada de XP. Ahí sí reinician el mapa, ¿ok? Pondremos este código de aquí. Una vez aquí, vamos a esperar de 10 a 20 minutos. Recuerden. Si quieren más XP, esperen más tiempo. Una vez ya pase el tiempo, nos vamos a ir por aquí. ¿Ok? Y nos vamos a esta parte de aquí, donde está este atajo. Presionamos este botón. Nos va a traer aquí. Vamos a botar unas cuantas armas. Así. Ya. Nos vamos acá. Ponemos 5, 9 y 3. 5, 9, 3. Ponemos confirmar. ¿Ok? Nos vamos acá. Ahí está. Y bailamos. Nos va a dar esto. Y ahora nos vamos a la derecha. Presionamos esto de AFK. Y nos comienza a dar XP, AFK. Miren qué bonito. ¿Ok? Una vez hecho eso, nos vamos por aquí. Nos metemos por el barco. O la lancha se podría... No sé cómo se le dice. Nos vamos acá a la derecha. Presionamos esto y nos va a dar XP. Miren qué bonito. Comenzamos a hacer más XP. Ok. Seguimos haciendo más. Vamos aquí. Vamos por aquí. Y vamos a presionar esta planta que está a la izquierda. Así. Conseguimos más XP. Miren. Nuevamente nos vamos por acá. Presionamos esto. Y nos vamos arriba. De donde entramos antes. Subimos acá. Vamos así. Nos vamos al basurero que está aquí. Presionamos esto. Y conseguimos más XP. Ok. Una vez más. Vamos por acá. Ok. Y nos vamos a ir a la torre que está aquí. Y aquí nos bajamos una. Y aquí está un botón. Miren. En la parte de aquí. Ok. Del medio. Casi. Presionamos esto. Conseguimos más XP. Ok. Volvemos. Presionamos esto. Miren. Ya subimos de nivel. Vamos por aquí. Ok. Estamos muy bien por aquí. Uy. Nos vamos a esta cosa. Y miren. Otro botón. Lo presionamos. Conseguimos más XP. Ok. Y ahora. La última. Vamos a ir casi al mismo lugar. Pero más atrás. Entonces usamos esto. Usamos esto de aquí. Nos vamos por acá. Miren. Creo que es de aquí. O donde es. Creo que es más de acá. Espérense. Ah. Es de aquí al final. Miren. Ahí. Presionamos. Y conseguimos la última cantidad de XP. Y ahora nos vamos a ir a los Bouncer Room. Que están aquí. Vamos a poder conseguir un poco más de XP. Miren. Ok. Y de esta manera consiguen XP AFK. Les recomiendo que lo hagan hasta que vean que ya les empieza a dar muy poquito. Una vez que pase eso. Rinchan el mapa y lo vuelven a hacer. Vean. Vean. Con eso ya subimos de nivel. Y seguimos haciendo XP. Espero les haya gustado mucho este video. Y si es así ya saben denle like. Comenten y suscríbanse. Si son nuevos. Y si no son nuevos. Compartan con sus amigos. Que eso me ha ayudado muchísimo a seguir creciendo. Seguro Santiago. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. ¡Gracias!